Te invitamos al gran evento de Junta Hispana, este domingo 18 de octubre, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en el Parque Thomas Bass. 20 países, un evento. Tendremos entretenimiento continuo a partir del mediodía. Ven y conoce a Spongebob Squarepants y a Dora la Exploradora de 1 a 4 de la tarde. Explora fiestas con Dora la Exploradora. Ven y obtén exámenes gratuitos de salud. State Farm es orgulloso patrocinador de Junta Hispana. Junta Hispana. Gracias por ver el video.